La propuesta tiene, hay 130 propuestas, pero es una agenda política abierta, abierta a la discusión, porque en realidad entendemos los procesos de gobierno de la universidad como procesos de debate y discusión. O sea, la realidad se va modificando, es permanente, es muy dinámica, y por lo tanto hay que seguir rediscutiendo siempre la propuesta y además abierta a la posibilidad de discusión, que justamente en los próximos encuentros lo vamos a estar haciendo, siempre dentro de ciertas líneas político-ideológicas prioritarias que fijan nuestro espacio. Entre estas 130 propuestas han sido organizadas en diferentes ejes que tienen que ver fundamentalmente con las funciones centrales de la universidad. Entre algunas de ellas, por un lado, como dice nuestro lema, que es experiencia e innovación, nos proponemos seguir con esto que caracteriza a nuestra universidad, que es ser una universidad innovadora. Nuestra universidad ha sido pionera en experiencias que significan rupturas con los modos de hacer y pensar la universidad, como han sido el PEAN, como han sido los proyectos de innovación pedagógica, las prácticas sociocomunitarias, el trabajo con redes territoriales, en fin, muchas otras experiencias y nos proponemos continuar con esta lógica de ir investigando, evaluando lo que se va realizando para detectar problemas y generar propuestas que superen esos problemas. O sea, esa lógica que viene traiendo nuestra universidad, nos proponemos seguir manteniéndola. Por otro lado, también lo que llamamos una universidad expandida. El advenimiento de las nuevas tecnologías, que ya venía desde hace muchos años, pero fue profundizada en la pandemia, genera otra lógica en la universidad, que es justamente la ruptura entre los límites de la universidad y el afuera. Justamente las tecnologías permiten una dinámica donde la universidad se expande, ya no se centra solo en el aula ni en el propio campus, sino que permite justamente generar articulaciones entre actores, entre otros espacios internacionales. Justamente entonces profundizar toda la potencialidad que tienen las tecnologías para profundizar fundamentalmente en línea de profundizar el derecho a la educación. Por otro lado, también pensamos en una universidad en red. La idea de red para nosotros es muy importante. Aparecen en estos nuevos escenarios, vivimos en un contexto de crisis mundial, latinoamericana, nacional, etc. Y aparecen problemas prioritarios, como son las desigualdades sociales, la problemática medioambiental, la problemática del trabajo, en fin, hacia nuestra propuesta enumeramos cuáles son para nosotros los problemas prioritarios. Entonces la idea es articular, generar redes entre las funciones de la universidad, entre los actores, entre instituciones, entre disciplinas, para poder abordar con mayor fuerza y desde múltiples perspectivas estos grandes problemas que afectan al mundo, a nuestro país, a nuestra región, fundamentalmente. En ese sentido, bueno, lo vamos a operacionalizar, allí está en la propuesta, son ideas que operacionalizamos después, concretamente a través, por ejemplo, de proyectos interdisciplinarios y territoriales, trabajando muy articuladamente también con el Estado municipal, provincial y nacional, en torno a estas grandes problemáticas. Y, bueno, luego no olvidar la idea de una universidad democrática, ¿no? Democrática tanto desde el punto de vista externo, profundizando el derecho a la educación con medidas muy concretas que allí están en la propuesta de cómo potenciar el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes. Hay múltiples medidas que apuntan justamente a evitar el abandono, hacer que los estudiantes puedan cursar sus carreras en los tiempos previstos y por ahí, bueno, hay medidas, tanto desde el punto de vista académico como también desde el punto de vista, por ejemplo, de las becas a los estudiantes, profundizar las becas a los estudiantes, ampliar los tiempos de la atención del jardín maternal para las mamás que tienen que atender a sus niños o papás que tienen que atender a sus niños. Y la democracia también interna en el sentido de poder profundizar los canales de comunicación. Pensamos en una gestión donde el debate, la discusión, sea permanente.